hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal es un vídeo que va a ser muy cortito también lo voy a hacer sencillamente lo más corto posible para intentar no hacer tampoco un tema de lo que no hay os voy a poner por aquí una foto que se ha visto hoy por ahí por las redes sociales en la que se ve como que ha salido una actualización nueva para el mavic mini en la que trae pues todo lo que deseamos no tiene el active track tiene lo que sería las configuraciones manuales y mejor control del gimbal etcétera etcétera y yo pienso que esto es un fake pero bueno estaría muy bien que fuera verdad y por qué digo que pienso que es un fake porque a día de hoy hace tres días que salió la actualización del dj fly y aún no tenemos ninguna novedad no estaría muy bien que se hiciera actualización porque según pone ahí también tendría un active track ya directamente el mavic mini entonces sería una cosa muy buena lo que sí se ha incluido en la nueva actualización del dj fly up es la posibilidad de bloquear el balance de blancos o sea de poder hacer manualmente lo que sería el balance de blancos esto lo vais a ver en el vídeo que os estoy poniendo aquí mientras que estoy hablando y nada esperemos que sí que pongan alguna de estas cosas en el próximo film update lo raro es que aún no haya sacado ninguno puesto que la selección de la aplicación fue hace unos tres o cuatro días y nada esperando a que haya novedades en lo del maic mini sería de verdad buenísimo que fuera justamente como pone esto en esta actualización pero me imagino que no va a ser posible nada más amigos y amigos si os ha gustado esta información suscribiros al canal y nos vemos en un próximo capítulo aquí en castor te chao gracias